Hola amigos, ¿cómo están? Soy su amigo OneMore1988, espero que se la estén pasando de maravilla. En esta ocasión les voy a hablar de este hermoso centavo de 1960 de la Casa de Moneda de Denver. Existe un error que podría llegar a valer casi 300 veces su valor. Como podemos ver, este ejemplar vamos a tener que buscar el error en la fecha, en donde dice 9 y 6. Si pueden ver ustedes, tienen doble esos números. Esto se le llama Small Day sobre Large Day. Fecha pequeña sobre la fecha grande. Más adelantito les hablaré sobre eso para que vayan aprendiendo. En las monedas hay variantes. En esta está una que se llama fecha grande y fecha pequeña, o fecha pequeña y fecha grande. Y tienen diferentes valores. Este es un error. Esto se cometió un error y salió este tipo de ejemplares. Esta pieza se encuentra en un grado MS60. Se subastó en el año 2006 por aproximadamente 253 dólares. Recuerden, mucha gente se enfoca en lo que vienen siendo los errores que valen miles, pero están dejando esto que también les podría dejar una buena cantidad de dinero. Y muchas de las veces es más fácil encontrarlos. Así es que si quieren aprender dónde vender, recuerden que estas piezas se vendieron en eBay. Pero si ustedes quieren aprender dónde vender y cómo vender, vean los demás videos. Toquen el corazoncito y la bandita que está por aquí y pues aprender y suerte. Ojalá que se encuentren algo que valga la pena. Si es así, déjenmelo saber en los comentarios y fotografías a Instagram para poderlas revisar. Hasta luego.